El segundo en las preferencias, el ejemplar rocolero el número 2, avanza Crystal Black, lo mismo hace Semiólogo, entró el 5 Crystal Black, y hace lo propio Semiólogo, todo listo para la partida, 1200 metros, sexta en el orden, segunda válida para el 5 y 6 nacional, partida! La largada pareja por la parte interior, Crystal Black se apodera de la punta y se va con dos largos, ataca Galán Renacer para el segundo, tercero viene atacando por el centro de la cancha, Semiólogo con New Partnership, en el quinto bienvenido, tres largos, penúltimo está corriendo el ejemplar rocolero y se quedó en el último lugar Lord Hamlet a 8 de la punta, hay lucha por la primera ubicación, Crystal Black domina a Galán Renacer que lo acosa, está pescueso, mientras tanto New Partnership lucha el tercero con Semiólogo, quinto bienvenido, tres largos, después rocolero y sigue último Lord Hamlet, adelante Crystal Black en 22 segundos, 4 quintos, Crystal Black adelante, Semiólogo a la carga, se abre Crystal Black y aprovecha esto Semiólogo para pasar al primer puesto, Crystal Black quedó segundo, quedó en Renacer muy abierto en el tercero, mejor ahora por el centro de la cancha el ejemplar New Partnership y bienvenido, entraron ya al derecho, Semiólogo adelante, bienvenido contra el puntero en la mitad de la recta, se defiende Semiólogo por la parte interior, bienvenido para el segundo New Partnership, para el tercero con rocolero, adelante Semiólogo, se escapa con 4 de ventaja y no puede perder Semiólogo, el número 9 con Rigo Sarmiento por 6 largos, segundo bienvenido, segundo bienvenido, tercero rocolero, cuarto New Partnership, quinto Lord Hamlet, después Renacer, último Crystal Black, responde Semiólogo.